¡Hola querubines! Hoy vamos a estar jugando la demo Stalker Bueno, por el nombre ya nos podemos hacer una idea de qué se va a tratar Y bueno, sin más, comenzamos Ok, no tenemos ningún contexto de inicio Ok ¡Ay! Finalmente estoy en casa, necesito darme una ducha Una ducha, ok Nos vamos a buscar el baño Pero hombre, ¿dónde está la luz? Acá está, ahí Ok Veo que no hay posibilidad de... La luz, esto es... La cocina No me informa Open, open, open... ¿Cómo hago open? Open, 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 open... No sé cómo se abre R-T-R-R-R... No My room Que no sé cómo se abre Alguien sabrá Se supone que... No No, 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 no Ah, bueno, con él Con él, con él Ya, ya lo encontré Ok, aquí hay una habitación Este dijo que... Esta dijo que era su habitación Me perturba que no pueda prender las luces Ah, bueno, aquí sí ¡Guau! ¡Qué iluminación! ¡Dios! Dijo que me quería dar un baño Pero no sé si tiene baño propio O... No Nos vamos a buscar el baño Entonces Este podría ser No, esta es otra habitación Ok, aquí está el baño Cerramos La luz La luz Ok ¿Qué onda este juego? No hay luz O había que prenderla de afuera ¡Ay, Dios! Según el juego Yo creo que debe estar lloviendo, ¿no? Ah, bueno Aquí sí hay iluminación La verdad Pero el cuarto No iluminaba nada Bueno, yo no me quería bañar No me quería dar un baño No hay un diario que diga algo No sé ¿O quieres hacer baño? No sé A ver No te querías dar un baño Por Dios A ver Creo que ya sé Se pueden prender las luces Acá no he prendido la luz Ah, no sé Aquí en neto se ve muy oscuro Ok, ¿qué es esto? No disponible Ok No hemos ido al cuarto del fondo Yo no entiendo Él dijo que se quería dar un baño Pero Vamos a ver Bueno, a ver Vamos a ver Si nos vamos a dormir Este era mi cuarto, ¿cierto? Sí Ahora, ¿será que sí me puedo ir a bañar? Ok Y ahora, ¿qué hacemos? Ay, Dios Estoy tan cansado del trabajo Que arreglaré las luces mañana Ok Vámonos A ver si llegas a mañana, hombre Entrar al baño Puedo usar la linterna de mi teléfono Tengo que conseguirlo Está en mi cuarto Ok, se escuchó que alguien entró O fue mi imaginación Ay, no No, broma Ok Tengo un teléfono aquí No Ah, bueno Vamos a mimir Alguien está tocando A la puerta Eh, dice Maldita sea ¿Quién llama en mitad de la noche? Es que sí La verdad Ok Ok ¿Qué fue eso? Dios Ay, Dios mío ¿Qué hago con eso? Paul Tengo que conseguir mi botiquín del baño Lo antes posible Ay, Dios mío Dios mío Pero corre Corre, hombre Corre, hombre Corre, hombre Alguien te golpeó la cabeza Tan fuerte que Perdiste el conocimiento Ok Ok Creo que Eso fue todo, ¿no? Bueno, Kerbynes Espero les haya gustado Fue una demo Bastante cortita Pero La verdad Estuvo buena Eh Bueno Nos estaremos viendo En una próxima ocasión Y Bueno Bye, bye Bye